El camino al cielo. En un pueblo lejano de grandes distancias separaban unas familias de otros, vivía Gloria, una mujer que tenía tres hijos, Felipe, Pedro y Jonás, alrededor del rancho de Llorita. Perdón. Como le decía a alguno, solo se podía observar la vidente y desnuda presencia de la pobreza y el ruido de las corrientes de agua de una quebrada llamada el camino al cielo, que pasaba por un gran año muy cerca del pueblo. Un domingo, Gloria desesperada por el hambre y las lágrimas de sus pequeños, fue al centro del pueblo a buscar ayuda de solidaridad, pues tristemente, el producto de la situación por la que estaban pasando, ya completaban tres días sin probar un solo grano a dos. La mujer llevó a los niños solo en el rancho, y con los ojos hinchados de llorar, su vestido habitual un poco reventado y unas chantas inició su recorrido. Antes del centro del pueblo, llegó primero a dos días, un tendero margeniado, comió fíjamente y el tendero le preguntó, ¿qué quieres? Y Gloria sin preámbulos, con nervios, las manos temblorosas y después de un profundo suspiro, aclaró, Don Alex, ¿tiene algo de comer o algo que pueda llevar? Mis hijos tienen mucha hambre, ayúdenme. El tendero, con una bebé risa, cerró una de las puertas del negocio y dijo, acércame. Gloria alegre, pensando que recibiría algo, se acercó. En ese preciso instante, el tendero a Alex tomó por la cintura a Gloria, la besó justamente en el cuello, la apretaba, la agarró del cabello. Gloria, llorando, le suplicaba que la soltara. Como pudo, lo tiró encima del culto de papas y salió de la tienda. Corrió tanto que su corazón palpitaba un rabio y sus pies estaban adoloridas en la chanca que perdió en el forcejeo con el bastardo del tendero. Después de ese horrible momento, Gloria llegó a un restaurante. Su apariencia no la va mejor, salía descreñada, descalza y algunos ramos de tirones en su vestido. Sin embargo, una mesera se primó en sus labios. Salió al frente del lugar y le preguntó, ¿qué tienes, mujer? ¿Qué te ha pasado? Gloria no contó lo sucedido, solo dijo, mis hijos tienen mucha hambre, necesito llevarme algo de comer. La mesera se condonió. Al rato llegó con dos bolsas de sobras y algunas papas y plátanos en muertada. Gloria contenta agradeció el gesto de la mesera y corrió con desespero de vuelta a casa. Corrió tanto que se olvidó de su dolor en los pies. Pero en un momento sucedió lo inesperado. Un piso húmedo la hizo recadar y cayó al suelo. La posa, con todo lo que llevaban, se dispersaron por todas partes. Y tan desfortunada que unos perros que estaban en el lugar comaron la comida. Ella no pudo hacer nada, solo logró recoger las papas y los plantaritos. En ese momento su espíritu estaba desforzado. Sus fuerzas parecían acabar. No podía regresar al restaurante. Y ahí lo haremos. Siguió con lo poco que le había quedado hacia el ancho. El pensamiento de Gloria estaba en sus hijos. Con su corazón transitaban sentimientos de amor por ellos. Su alta triste subía responsabilidad. Y su conciencia trataba de culparla por el dolor y hambre que estaban pasando. En medio de todo siguió su camino. Pero cuando faltaban solo 300 metros para llegar, precisamente frente a la tienda del tendero Hades, Gloria azó la mirada y vio en los cielos una marada gigante. Parecía que fuego salía de la tierra. Sus pensamientos y preocupaciones aumentaron. Y no era para menos. Él no salía de su mancha. Gloria gritaba de tal manera que asustó todo lo que estaba a su paso. Corrió nuevamente, pero ya era tarde. Los niños, sus hermosos ángeles desesperados por el hambre que calcumía cada espacio de sus cuerpos, encontraron en la ropa un delantal blanco durante la montecada, con unas papas y plátanos portados. Con la inocencia de sus corazones salieron al patio y prendieron fuego, colocando el delantal a cocinar el santo que era real. Trataron de alegrarse, pero como era de esperar, el delantal se prendió el llamo. Con ases mayores de los tres, de la misma rabia tomó una vara. Tiró el delantal encendido en el techo del rancho. Y entró con sus hermanos. Aseguraron el portón y llorando se acortaron la cisterna. Pero en un instante, en sedutos purales y desviados, todo el rancho estaba en juego. Era tan de manada que nadie logró hacer nada. Los pequeños ángeles no hubieron casi nada. Gloria llegó y rodeaba las llamas. Gritaba, lloraba, se pegaba fuertemente en su cuerpo. Sus manos cayeron a la tierra. Es indescriptible lo seguido. Y de Pablo lo venga. Gloria sin pensar en nada. Yo no había nada en qué pensar. Corrió a la orilla del cañón. Miró abajo de la quebrada y dijo. Si este es el camino al cielo, ¿por aquí le voy a buscar a mis hijos? Su cuerpo voló por el precipicio y cayó de una inmensa roca a la orilla de la quebrada. Lorita murió de fuerte golpe con la roca. Todos los vecinos del pueblo salieron de sus manchas. El pueblo fue cubierto de una granada gris. Pero ya no se podía hacer nada. Tres antes, Lorita, una granada ya no existía. Ya se había ido. Tres antes, Lorita, una granada ya no existía.